Este día 9 de enero recordamos el nacimiento de Joely Richardson. Nació el 9 de enero de 1965. Joely Richardson es una actriz de cine británica. Nació en Londres en el seno de una familia dedicada a la interpretación. Joely es hija de la actriz Vanessa Reed Gray y del director Tony Richardson, nieta de Sir Michael Reed Gray y Rachel Ketson, hermana de la también actriz Natasha Richardson, medio hermana por parte de madre del cineasta Carlo Nero, cuñada del actor Lynn Nilsson y sobrina de Lynn Reed Gray y Connie Reed Gray. Su primera aparición sería como extra a los tres años en la versión que su padre realizó en 1968 de la carga de la Brigada Ligera, The Church of the Light Brigade. A pesar de ese debut, Joely intentó ser gimnasta antes de entrar a estudiar en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art. Su primer papel reconocido fue en la película de su padre, Hotel New Hampshire, donde interpreta a una camarera que se transformaba en el primer amor de un chico que trabajaba y vivía en un hotel propiedad de su padre. Después, The Weatherby, o Body Contact, aparece también en el narrador de cuentos, donde interpreta a la princesa The Tree Ravens, Los Tres Cuervos, en 1987 de Jean Hanson. El nombre de Richardson será conocido por su papel en la película de culto de Peter Greenway, Conspiración de Mujeres, y sobre todo por su interpretación de Joanna Fairley en el episodio de 1989 de la serie Agatha Christie's Poirot, basada en las aventuras del detective Hércules Poirot, creada por Agatha Christie. La década de los 90 empezó con su participación en la comedia Raffi, un rey del peso, en 1991, donde interpretaba a la princesa finlandesa, prometida de un pianista de Las Vegas que era nombrado heredero de la corona británica, tras la muerte de todos sus miembros. Un año después, aparecería en resplandor, en oscuridad, al lado de su futuro cuñado Liam Neeson, donde ambos interpretaban a alemanas nazis. En 1993, aparecería en el drama televisivo Lady Chatterley junto a Sean Bean. Esto fue parte de la vida e historia de Joely Richardson en el aniversario de su nacimiento.